...motivo para todos los hinchas de la gloria, se cumplían cuatro meses del regreso a Primera División... ...cuatro meses del ascenso en Alta Córdoba el 19 de noviembre pasado. Enfrentaba a Boca en la Bombonera. Muy buen partido de instituto, muy práctico, sabiendo cuándo atacar. Fíjense, 12 minutos de la primera mitad, jugada preparada, salida de un tiro libre... ...centro llovido para Graciani que cabecea, Chiquito Romero que se come ese cabezazo... ...deja que pegue en el travesaño y es Varela, el uruguayo que reemplazaba a Mosevich... ...y a Pernizari que marcaba su primer gol en instituto. Siete minutos más tarde, también jugada de pizarrón, Maravilla Martínez, Adrián Martínez el delantero... ...que juega una pared con Santiago Rodríguez el puntano, la defensa de Boca, bien gracias. Dos a cero, 19 minutos de la primera mitad. Cuando terminaba el primer tiempo, en la última, Martín Payero, el cordobés de Pascana que jugó en Talleres... ...ponía el 1-2, en la última jugada del primer tiempo. Tenía que salir a atacar Boca en el complemento, se durmió en el comienzo... ...y otra vez Martínez para Rodríguez, Santiago Rodríguez el delantero volante... ...que juega volanteando más que en el ataque, marca el décimo gol en la gloria. Muy buen jugador, se lo vuelve a comer chiquito Romero, va al primer palo, no tapa ese lugar... ...el ex arquero de la selección argentina, 3-1 y después llega el mejor momento de Boca... ...que fue una murda hay que decir. Cuando entró Merentiel le cambió un poquito la cara al equipo de Ibarra... ...que perdió por primera vez desde que es técnico en la bombonera. 3-2 y acá la polémica Jorge de la noche. ¿Hay penal o no hay penal de Loco Carranza a Merentiel? Vamos a los datos objetivos. ¿Hay un toque? Claro que sí, lo toca el arquero al delantero en la última jugada del partido. A partir de ahí hay una interpretación. Jorge Baliño, el árbitro, va al bar, lo llama Diego Abal... ...que es el árbitro que estaba viendo los monitores... ...y ahí comienza la subjetividad, el criterio. Ese toque, ese contacto, ¿constituye una falta? Bueno, ¿qué dijo Jorge Baliño? Lo leo textualmente. Merentiel juega el balón libremente y después se produce un contacto. Después de la jugada. Con la pelota ya estaba saliendo, no le impidió jugar. Eso es lo que dice Jorge Baliño después del partido... ...apuntando de por qué no consideró que hubo falta. Para mí hubo falta. Para mí era penal para Boca. Después Miguel Cime, que es el exdirector de arbitraje, dijo... ...debió haber sido penal. Debió haber cobrado falta. Debió haber habido una pena máxima para Boca en el final del partido. Y ahí está la polémica. ¿Fue penal? ¿No fue penal? Uno siempre, cuando tiene el apoyo de la tecnología... ...cuando tiene el apoyo de las imágenes y hay un mal cobro de arbitraje... ...evidentemente la injusticia se hace más grande. Y ahí está la polémica del partido. ¿Podemos separar ambas cosas? ¿Instituto jugó bien? Jugó bien. Sí. Jugó mejor que Boca, jugó mejor que Boca. Podría haber resuelto incluso antes del partido, podría haberlo resuelto. Incluso iba 3 a 1, podría haber hecho el cuarto. Una pelea, una pelea, una pelea, una pelea. De todo Martínez, un mano a mano. Sí. ¿Fue penal? Fue penal. Fue penal. Fue penal. Pero ni discusión. Eso es penal. ¿Qué interpretación? Le llaman full. Es penal. Es un contacto. El fútbol es un deporte de contacto. Por eso, al el reglamento ser tan vidrioso... Pero yo, cuando nosotros jugábamos en el campito, no le decíamos es contacto. Es full. Full. Le pegó una patada en la pierna. Es full. Penal. Ahora, no lo cobro. Si hubiese sido al revés, a esta altura estaríamos hablando del despojo, de que los porteños siempre nos atropellan a los cordobeses. Fue un penal. No lo cobro. Listo. Eso invalida. Instituto no. Instituto jugó bárbaro. ¿Mereció ganar el partido? Mereció ganar el partido. Fue penal. Fue penal. No hay que quitarle la victoria del Instituto. Después del partido le preguntaban a los jugadores de Boca sobre puntualmente esa jugada para generar polémica. Y muy bien los jugadores de Boca. Dijeron, sí, fue penal. Pero hay que hablar de lo mal que jugó Boca, que mereció perder el partido. No hizo absolutamente nada para empatarlo siquiera. Claro que mereció perder el partido. Fue justa la derrota de Boca, fue justa la victoria del Instituto. Una victoria histórica. Cuarta en toda la historia que consigue la gloria en la bombonera. Primera victoria después de 37 años. Y primera vez en la historia que Instituto convierte tres goles en la bombonera. Es el mejor arranque del Instituto en primera después de 38 años. Bien, el otro día empató un partido. ¿Cómo salió con Independiente Instituto? Ya me perdí. Empató, ¿no? De dos a dos. Caíba perdiendo dos a cero. Empató un partido. Y ahí se recibió de equipo de primera, Instituto. Empatarle a un grande de visitante, perdiendo dos a cero. Y ayer, ni hablar, jugó. Pero con una autoridad el partido. Muy bien jugaron. Y esos dos de adelante, Rodríguez y Martínez, con esos apellidos. Bueno, o sea, le hizo muy bien el fútbol, por lo que dice. Muy bien. Bueno, vos sabés que es un equipo que jugó muy bien a la pelota. El año pasado, en la B Nacional, jugaba muy bien el fútbol. Pero le faltaba un nueve. Le faltaba un delantero de referencia de él que hiciera goles. Y ahora con Martínez, lleva cuatro en ocho partidos. Parece que encontró este finalizador de la jugada de Instituto que juega muy bien a la pelota con Lucas Bobaglio como entrenador. De animar, se animó a jugarle. Yo vi los partidos de Instituto los anteriores, excepto el de Independiente. Y era un equipo medio tímido. Le costaba ir para adelante. Trataba a arriesgar lo menos posible. Y ayer jugó muy buen partido. Yo creo que lo sorprendió a Boca. Yo creo que Boca lo sobró a Instituto al principio. Y cuando se dio cuenta, dio a dos a cero en contra. Es que lo que pasa es que vos, en los primeros 20 minutos que te estás acomodando, ya vas perdiendo dos a cero, el esquema o lo que vos pensaste y lo que vos planteaste lo tenés que modificar. Muy bien, muy bien, Juego Instituto. Muy bien.